municipio costero de Niquero. Inés, sería interesante una panorama general de algunas de las medidas que se adoptan en ese territorio, cuáles son, digamos, las acciones que tienen lugar desde salud pública allí y también, por supuesto, el resto de las acciones, porque se mantiene la vitalidad en un territorio que está haciendo zafra, en un territorio que está involucrado de manera directa en la producción de alimentos y que inciden estos aspectos en el desarrollo económico de la provincia de Granma. Inés, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes para ti, Yonel, y también toda la teleaudiencia que a esta hora está en sintonía con el panel informativo de la CNS Televisión Granmense. Desde acá, Niquero, puedo comentarte de que se adoptan todas las medidas fundamentalmente para prevenir esta terrible enfermedad que hace más de un año mantiene en vilo no solamente a nuestro país, sino también al mundo entero. Decirte que según los reportes de higiene y epidemiología de nuestro territorio, el municipio hasta el momento reporta 12 casos positivos a la COVID-19 durante toda la pandemia. En estos momentos no existe ningún caso activo, aunque de los últimos que se reportaron en el territorio, hay tres que están de alta clínica, pero todavía se mantienen de vigilancia epidemiológica en sus hogares y cumpliendo con el aislamiento requerido para casos de este tipo. Desde el pasado 6 de febrero, en el territorio no se reporta ningún caso positivo a la COVID-19. Sin embargo, se mantienen todas las acciones desde el punto de vista del personal de la salud y en el resto de los sectores que te comento, por ejemplo, de que aproximadamente, según el reporte del puesto de mando municipal de la COVID-19, se realizan alrededor de 11.000 pesquisas, fundamentalmente, para aquellos pobladores que son vulnerables y también los grupos de riesgo. Se mantiene la vigilancia a los viajeros nacionales, pues los viajeros internacionales, como sabemos, se adoptó la medida de que van directamente para centros de aislamiento y entonces se enfatiza desde el punto de vista del sistema de la atención primaria y el equipo básico de salud, la vigilancia a los viajeros nacionales, enfatizando sobre todo en la responsabilidad de la familia. Hasta tanto no se adopten todas las medidas que se mantengan en sus casas, con restricciones de movimiento, etcétera. Como comentabas, el territorio de Nikero tiene una alta responsabilidad en la provincia, con muchísimos sectores vinculados directamente a la producción, pero también a los servicios. Por lo tanto, se adoptan varias medidas relacionadas con el uso obligatorio del lazo buco, que es tan importante no solamente en los espacios públicos, sino también donde esté la población nikereña como medida de protección, como la alternativa eficaz para poder frenar el contagio de una manera más directa. También se organizan, se han organizado los procesos laborales, potenciando el trabajo de instancia y el teletrabajo sin renunciar al desarrollo de las actividades productivas. Por ejemplo, en este territorio está activa la zafra azucarera, se mantienen todos los procesos vinculados a la fabricación de azúcar, desde el campo hasta la industria, también la producción en la industria alimentaria. El sector del comercio y la gastronomía también ha adoptado varias medidas, como el nuevo horario en las unidades, es decir, en las bodegas, como se conocen. Pero en el sector gastronómico fundamental se mantiene la elaboración de alimentos para su expendio en este momento, en la modalidad de comida para llevar. Y también en algunas unidades se les ha dado la misión de que se trasladen hacia algunas comunidades para el expendio de estos alimentos directamente y acercarle los alimentos elaborados a la población. Como medida que adoptó el grupo temporal provincial, recesaron las actividades docentes en el territorio, al igual que en el resto de la provincia, durante toda esta semana. Pero se adoptan medidas también en las instituciones de limpieza y de organización y de higienización en cada una de las instituciones escolares. Otro de los sectores que también ha tenido un impacto en todas las medidas de prevención ante la COVID-19 ha sido el sector del transporte. Por ejemplo, se adoptaron medidas de reorganización de las rutas. Por ejemplo, se suspendió el viaje directo que existía a diario hacia la capital provincial y se mantiene solo un viaje a Manzanillo. Y todas las que se mantienen hasta ahora también hacia las zonas rurales deben tener el estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y en eso se le hace hincapié a la población por lo importante que es en estos momentos el autocuidado sobre todo y fundamentalmente el lavado de las manos, el uso del nasobugo en cada uno de los medios de transporte y el resto de las medidas que están orientadas para este sector. También decir que los medios de comunicación acá son muy importantes. Tenemos en este territorio costero, existe tanto la radio como la televisión. En nuestras transmisiones de Radio Portada de la Libertad y de Portada de la Visión se enfatiza mucho en cada una de las medidas, pero también la información oportuna a la población por parte de las autoridades sanitarias sobre la situación que tiene el territorio desde el punto de vista epidemiológico. También los mensajes de educación para la salud que son tan importantes en estos momentos. No nos podemos cansar de decirle a toda la población todas las medidas que hay que adoptar para frenar el contagio de una enfermedad tan terrible que pueda provocar hasta la muerte y también todas las medidas de prevención que se están adoptando en el territorio. Ha sido muy importante el llamado a toda la población a la responsabilidad, pero también el enfrentamiento de aquellas indisciplinas. Todavía existen personas que quizás no tengan toda la conciencia y es importante que se enfrenten estas actitudes negativas y que ponen el riesgo también al resto de la población. En eso también las autoridades del territorio han enfatizado, pero se mantiene hasta este momento la situación epidemiológica estable en el territorio y se mantienen las medidas de prevención y de vigilancia epidemiológica acá en Niquero. Muchísimas gracias Inés por esta panorámica general de la situación que hoy vive uno de los 13 municipios de esta provincia, Niquero, el territorio portada de la libertad. Gracias por esta reseña que nos han hecho en todos los indicadores de la vida de ese territorio y, por supuesto, la exhortación a los miguereños para cuidarnos, para seguir extremando las medidas. Ya explicaba Inés que todavía persiste en alguna muestra de indisciplinas sociales, niños jugando en las calles, jóvenes, en fin, violaciones de las normas que están establecidas para enfrentar la COVID. Y hemos establecido el contacto con un municipio que no es de los...